Arrancamos de este hermosísimo lugar y nos vamos. Nos vamos. Vamos. Gracias por todo. Bueno, buen viaje. A ver si te veo para tu cumple. Dale. Seguimos acá en Ambato y tuvimos que hacerle un par de cositas chiquitas a los accesorios de Pantera. Y acá el gran Lenin. Mucho gusto. Un genio total que me ayudó con todo. Siempre digo, es cuando encontrás la persona justo en el lugar indicado. Con Lenin hicimos las cosas tranquilos. Me ayudó a solucionar unas cosas acá de lo flexible. Después de acá también me fabricó una pieza para reforzar toda esta parte que se me había quebrado con el accidente. Reforzamos acá y se me había también uno de estos desprendidos. Bueno, el baúl también lo dejamos mucho más sólido. El ABS que se me había cortado un calicito. Bueno, la verdad que un genio Lenin. Le hicimos un montón de cositas a Pantera. Que ya está lista, lista para seguir ruta. Así que Lenin, muchísimas gracias. Un gusto, está en el promo 804x4. Nosotros equipamos los carros 4x4. Y nos dedicamos también a hacer ruta. Tenemos mucho de ruta. Hacemos ruta y es lo mejor. Buenos vientos, Silitas. Que Dios te bendiga. Siempre adelante. Gracias, hermano. Buenos vientos. A mí me conocí con el Papa Lenin. Papa Lenin. Muchas gracias por estar aquí. Vamos. Gracias. Gracias, hermano. Sí, bueno. Buen día. ¿Cómo están? Estamos en Ambato. Nos vamos. Ya para sentido Mindo. Vamos a ir a visitar unos lugares primero. Ya estamos con el equipo nuevamente, por lo que verán. Así que estoy contento. Estamos bien. Pantera Bárbaro. Estuve eliminando un poquito de peso también en los balijones para estar un poquito más liviano. Así que venimos. Espectacular. Estoy acá en la casa de Pacho y Doris. Que ellos justo también se van de viaje para Colombia. Así que vamos a salir juntos. Son unos grandes amigos con los que estuve acá compartiendo varios días. Así que muy contento. Y bueno, una despedida más, como siempre. Ahora sí. Se acabó lo que se daba. Y nos juguimos. Chau, chau. Como Pacho y Doris también se van. Vinieron todos a despedirlos. Familia, amigos. Porque se van dos meses de viaje. Se van. Por todo Colombia. Pancho, que lo tenemos acá con la bicicleta, es un gran alpinista que ha hecho cumbre en el Everest. En el Everest. Son 8000 metros. Perdió uno de los dedos. Se le congeló el dedo y se lo tuvo que cortar. Tremendo. Tremenda historia. Las historias de vida que tiene este hombre son impresionantes. Creo que fue el primer ecuatoriano. Sí, fue el primer ecuatoriano en subir. Chau, Pancho. Nos juguimos a donde vinimos. Chau, chau. Bueno, ahora sí. Salimos juntos. Pancho y Doris arrancan para Colombia. Los conocimos en la cordillera de los Andes. En el 2018. Ellos cruzaban de Mendoza hacia Santiago de Chile. Y yo cruzaba de Mendoza hacia Viña del Mar. Y nos conocimos en Puente del Inca. Y desde ahí que no nos vimos más. Una alegría haber compartido con ellos y agradecerles de corazón porque la verdad que la pasamos muy, muy bien. Son una hermosa familia. Me tuvieron como un hijo más. Así que una despedida más. Hacemos juntos unos kilómetros y seguimos viajes. Momento de despedida. Ya ha ido. Ya ha ido. Sebas. Fíjate. 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 Seguimos viajes. El viaje es así. Una despedida más, pero siempre quedan en un lugarcito de mi corazón. Así que vamos a seguir el viaje y nos vamos hacia Kirotoa. Música Hay que tener mucho cuidado en estas rutas porque hay muchísimos perros al costado de la ruta. Muchísimos, muchísimos. Pero hay que tener mucho cuidado porque aparte están sentados en el asfalto. Están sentados en el asfalto tirados como si nada y ya están acostumbrados a los autos, ¿no? Pero bueno, ven por ejemplo acá hay uno. Están acá, están siempre, siempre por la banquina o sobre la línea amarilla. A tener muchísimo cuidado con todo lo que son los perros. Miren, acá hay otro, por ejemplo, ¿lo ven? Está camuflado, no se ve. Pero a veces andan a dos, tres y se te cruzan de golpe. Música Salud Salud Bueno, para ingresar al Quilotoa te cobran dos dólares la entrada. A ver acá. Hola, ¿qué tal? Ah, lo necesita. Ellos no pagan. Gracias. Bueno, el que quiere paga y el que quiere no. Es así. Igual los agarraron ahí me parece. Le dijeron flaco. Mirá, ahí está. Esto también, tenés que pagar. A ver. Hola, ¿qué tal? ¿Para ir hasta arriba? ¿No puedo llegar con la moto? No, ahí es un poco de vuelta. No puedo llegar con la moto un poco más cerca porque tengo todos los equipos y demás. Hacenme el favorcito. Gracias. Buena onda el chico. Es que si no tengo que dejar todo. Es acá, me parece. Música El Quilotoa es un volcán lleno de agua en su cráter de tres kilómetros de diámetro que se formó por la erupción de hace aproximadamente 800 años, lo que produjo un flujo de lodo que alcanzó el Océano Pacífico hasta lanzó cenizas volcánicas a todo lo largo de los Andes septentrionales. Desde entonces, la caldera ha acumulado un lago de cráter de 250 metros de profundidad y cuyos minerales disueltos le han conferido un tono verdoso. También existen fumarolas en el fondo del lago y manantiales calientes por la banda este del volcán. Nos fuimos de Quilotoa, estamos yendo rumbo a Mindo. La idea era hacer unos caminos internos de tierra. No se ve nada, absolutamente nada. La nube bajó y también bajó muchísimo la temperatura. 12 grados se está haciendo. Pregunté, estuve averiguando un poco y bueno, los caminos que tenía ganas de agarrar me habían dicho que por el tema de las lluvias habían quedado bastante destruidos y el tema de los ríos también. Así que son muchísimos muchísimos kilómetros de esos caminos que yo quería hacer. Se nos hizo medio tarde y la verdad es que bueno, acá hay algo que nos condiciona bastante que es el tema de los ríos. Así que vamos a ir al asfalto que ya tenemos bastante tierra por delante después de Mindo que vamos a hacer y también en Colombia. Así que vamos a aprovechar a disfrutar de esta linda ruta que ahora, a medida que vayamos bajando, pero que se ponga mejor el clima y se basa un poquito la nube. ¡Gracias! 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 Bueno, nos vamos con Dani y con Manuel directamente a la casa de Manuel. Les cuento que Dani está con un Africa Twin, la 1100 Adventure Sport y la moto de Manuel es una Suzuki Bistron 1000. Muy linda y estos dos me van a llenar de tierra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Que lo llevamos acá? ¡Espectacular! ¡Miren esto! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa! ¡Se levanta eh! ¡Pantero! ¡Termendo lugar! ¡Woohoo! ¡Qué espectáculo! ¡Miren lo que es esto! ¡Che! ¡Me gusta esto eh! ¡Está poniendo linda la cosa! Hacía bastante que no hacíamos tierra. Les cuento que Dani es colombiano, es de Bogotá, está arrancando la vuelta al mundo en moto. Estamos todos en la misma. Y él está yendo hacia el sur, está yendo para Argentina. Va a estar por nuestra tierra. Escuchame, ¿vos le cambiaste la bocina? Una bocina de auto le pusiste. ¿Qué es eso? ¿Cómo le vas a cambiar la bocina? ¡Qué lindo camino! Bueno, nosotros vamos a armar la carpa acá. Ahí estamos. Se acabó de lo que se daba. Buen día. Buen día a todos. Noche larga ayer. La verdad que estaba recontra cansado. Cansadísimo. Mal. Dormimos muy bien. Muy bien. Son como las 10 de la mañana. No, 9 de la mañana son. Estaban, la verdad que muy cansados. Así que vamos a arrancar. Tenemos a Pandera afuera. Tenemos a Dani afuera también. ¿Saben qué lindo? Porque dormís con todo el... No sé si se escucha el ruido de los pajaritos, todo. Muy lindo. A la noche también había dado vueltas algo por acá. Un lugar increíble. Así que vamos a arrancar. ¡Buen día! Muy temprano arrancaste. ¿Todo bien? ¿Cómo vas? ¿Todo tranquilo? Dani, si no lo conocen, arrancó la vuelta al mundo desde Bogotá. Sí. De Colombia para el mundo, como diría la canción. Nos encontramos acá. Él está bajando para Argentina. Saludos, parceros. Nos podemos allanar a Argentina. Recibármelo bien, por favor. Bueno, vamos a hacer una de las actividades reinas acá en... Mindo Canopy Adventures. Muy bien. Te dejé a vos para que... Yo sabía, pero te lo dejé para que lo digas mejor. Un crack, un crack. Y bueno, vamos a hacer esta actividad que es ir en estas bicicletas que están montadas sobre dos cables de acero y vamos a hacer 300 metros hasta la otra punta. Estamos totalmente sueltos acá. Acá estás suelto, o sea, vos te podés bajar si querés de la bicicleta. Se ve. Pero estás agarrado acá arriba. No es que uno está agarrado de la bicicleta. No. ¿No? Uno no siente tensión, uno está libre. Claro. O sea, que si te caes de la bici, no sabés andar en bici, si te caes, te quedás colgadito. Pero bueno, igual la bici no se tumba ni nada. Creo. Bueno, Dani, ¿estamos listos? Vamos. Vamos, vamos. Espectacular, ¿eh? Vamos, Dani. Pedaleate un poco. Yo le tenía cosas a las alturas. Ah, ¿le tenés miedo a las alturas? Qué hermoso. No, no, encima el tema es ver que la ruedita delante... Mirá para abajo, boludo. Mirá la rueda delante y decís... Ah, no, se descarrina en cualquier momento esto. ¿Cómo venís, Dani? Bien. ¿Cómo venís? ¿Venís bien? Sí, lo que pasa es que no está acostumbrado a que la llanta delantera se ubica en un lugar. Pero lo bueno es que acá podés andar sin manos si querés. Aprendés a andar sin manos, Dani, directamente. ¡Aprendés! 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 ¿Qué tal? ¿Cómo les pareció? Buena actividad. Y quedan, eh. Quedan unas bastante interesantes ahora las que vienen. Sí. Vamos con la segunda actividad. Y vamos a hacer... Canopy, ¿no? Nos vamos a enganchar y arrancamos para allá. ¿Cuántos metros son? Este tiene más o menos unos 300 metros. ¿300 metros? Vamos. ¡Arriba del Chi! Están con las bicis acá atrás. ¡Espectacular! Bueno, ahora desde otra perspectiva lo estamos viviendo. Y muchísimo más rápido que con las bicicletas. ¡Tremendo! ¡Woohoo! ¡Se van a tener los árboles pasar! ¡Opa! ¡Espectacular! ¡Qué sincronización, eh! Bueno, ahora seguimos caminando y son más o menos un minuto o dos minutos de caminata hasta el próximo cable. Esta caminata es la única, que es muy corta, que es para ganar altura. Y ahí arranca toda la serie de cables, ¿no? De canopy. Acá te ponen un vasito con agua para que tomes porque sí, de verdad. Esto en subida está bueno, pero esto en subida y obviamente que te cansa. Miren esto qué bueno que está. Pa, no sé, nunca lo había visto. O sea, lo pones arriba del bidón y apretas y sale el agua. ¿Ven? A ver si puedo. Miren. O sea, es a batería. Y estoy viendo que ahí atrás se carga por USB. Mirá vos, eh. Sigamos. ¿Vamos? ¿Empezás? Listo. Segunda. Vamos. ¡Vamos! 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 cuando estamos con francisco y me dijo querés hacer el superman vamos a hacer el superman está seguro francisco perfecto super sebas hoy bueno vamos ¡NEMENTO! la panza casi me explota bueno vamos con la última la más larga la más alta y la más rápida espectacular tremenda actividad pero todavía no termino esto va a estar lindo esto me parece les muestro lo que va a hacer nos vamos a subir ahí arriba y de esa soga nos lanzamos así como lo ve señora usted seguro o inseguro seguro se va a tirar usted y por qué entonces si lo ve seguro está bien no se anima a tirarse está bien lo bien que hace vamos a probar cuántos metros tenemos acá 25 metros 25 metros o sea son 25 metros de caída libre y 25 de péndulo como lo vejo me dio risa la señora muy seguro si si se va a lanzar con una mano agarra y con la otra agarra bueno dale vamos en este momento voy a abrir la puerta y tú vas a colocar tus salones en el metal ya ay qué sensación hermosa donde para dónde coloco acá sí el otro pie boludo pero siento que me voy a caer no yo te tengo que es que en realidad me voy a caer para 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 el costado ok ahí intenta poner la otra listo y ahí si sujeta bien fuerte a dónde la cámara la cámara la cámara Excelente Muy, muy bueno Muy bueno Más que recomendable Estamos acá en lo de Manuel Nos vamos a ir por unos caminos muy, muy interesantes con Dani ¿Estamos Dani? Vamos hasta Quito A la mitad del mundo A la mitad del mundo, claro Porque ahí pasa la línea del Ecuador Muy interesante para conocer Vamos a arrancar Llegar hasta acá es realmente hermoso Saben que yo todavía no lo hice de día esto Porque el camino este lo hicimos de noche No sé si se acuerdan cuando llegamos Fue completamente de noche Así que ahora lo vamos a disfrutar muchísimo más Pero es todo así entre sierra Muchísima vegetación Pero también hay que tener mucho cuidado Porque acá te pueden aparecer camionetas, autos de frente Entonces hay que bajar con cuidado No, meté la cubierta acá abajo Dar la vuelta es no pegar Bajate acá donde estoy yo Hasta luego Todo así es Gracias por ver el video.